Hola, ¿qué tal? Tengo una llamada perdida de este número. Ahí quién habla. ¿Tenés el ticket? ¿Eso no es? No, esta es la etiqueta del producto, pero necesito el ticket de cambio. Ah, que me lo arreglaron para mi cumpleaños y no lo voy a usar y esto no se puede hacer una excepción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!